El día de hoy seguimos con la nubosidad, nada más en algunas zonas del norte y del noreste, poco a poco irá desapareciendo. Llega otro sistema frontal y con él también, aunque un leve, muy leve descenso en la temperatura, lo más relevante es que todo ese viento seco que viene proveniente del norte barre con la humedad que se mantiene en esta zona. Y aquí es evidente como en las próximas 48 horas las altas presiones invaden todo el norte de la república y hay algo de actividad hacia el litoral del Golfo, sobre todo hacia el sureste mexicano, para los siguientes días. Actualmente en la Ciudad de México esperamos que se mantenga la mañana fría y la tarde alrededor de los 24 grados, con cielo soleado el día de mañana mínima de 7, sube a los 24 grados, seguimos así para el próximo viernes y el sábado prácticamente no va a haber cambio, nos vamos a quedar muy parecido para Monterrey, 27 grados hoy soleado y el viento soplando fuerte el norte, como le comentaba. El día de mañana mínima de 12, sube a los 25, cielo soleado, soleado el viernes 10 de mínima sube a 26 y es hasta el sábado cuando llega un sistema frontal y con él también un descenso ahora sí un poco más importante en la temperatura. De los 26 grados alcanzar de máxima el sábado durante la tarde o noche sobre todo, se espera estar alcanzando 13 grados centígrados a medida que vaya llegando el sistema frontal. 27 grados para Guadalajara, cielo soleado, el día de mañana mínima de 7, sube a 27 también y seguimos así para viernes y sábado prácticamente no va a haber cambio con cielo soleado. Hacia el centro y sur de la república seguimos también con cielo soleado, en las playas del Pacífico por encima de los 33 grados, mientras que en la parte centro seguimos entre los 26 y hasta 29 grados centígrados. 28 para León, soleado, el día de mañana mínima de 6, sube a los 26 grados, lo mismo para el próximo viernes con cielo soleado, mañanas muy frías, tardes templadas a cálidas y en Puebla también 25 grados, el valor máximo el jueves mínima de 7, sube a los 25 grados, se extiende para el próximo viernes, no hay cambio, en Toluca 2 de mínima esta mañana hasta 23 el valor máximo con cielo también soleado, mínima de 3 el jueves, sube a los 23 grados, seguimos con cielo soleado, lo mismo para el próximo viernes, en Pachuca 21 grados soleado y el viento soplando del norte, mañana mínima de 4 sube a 24 con 22 para el próximo viernes. Veamos ahora hacia el sureste mexicano y el litoral del Golfo, al menos todavía hoy seguimos con cielo de medio nublado a soleado y los valores entre los 26 y hasta 33 grados centígrados, en la parte del norte del país seguimos con cielo medio nublado en Acuña y en Piedras Negras, el resto ya con cielo soleado y los valores alrededor de los 18 hasta los 24 grados centígrados, hoy un día más bien fresco durante la tarde, en la parte del noreste mexicano nublado variable y lluvia en Nuevo Laredo y en Reynosa, soleado medio nublado en Ciudad Victoria y en Tampico, las temperaturas entre los 24 y 28 grados centígrados, en la parte sur de Texas se mantiene nublado con lluvia, actividad eléctrica entre los 21 a los 24 grados, 26 para Tijuana, soleado el día de mañana, mínima de 9, 25 soleado, soleado el viernes, 7 de mínima, sube también a 25 grados, 12 para Ciudad Juárez, cielo soleado, la mínima en 4 grados, 4 para el jueves, sube a 16, 6 con 18 el viernes, seguimos también con cielo completamente soleado, 21 grados en Torreón, soleado y el viento soplando fuerte del norte, mañana mínima de 4, sube a los 20 grados centígrados, igualmente para el viernes, alrededor de los 23 de máxima, 12 nada más en Chihuahua, 0 la mínima, muy frío, medio nublado, la posibilidad de algo de lluvia no se descarta, menos 2 para el jueves, sube a los 16, menos 3 el viernes, sube a los 18, pero muy fría la mañana, con cielo eso sí, despejado y para el noroeste, seguimos también con cielo despejado, ambiente seco y valores entre los 24 y hasta 27 grados centígrados, es el pronóstico del tiempo, que tenga usted un estupendo día. Gracias Seleni, ayer se realizó en la Cámara de Diputados...